El movimiento y la reinvención de la mujer madura. Y el otro importante que ahorita necesitamos todos los veracruzanos es el de la promoción turística. Ellas llevan el portavoz de todos los aspectos turísticos de cada uno de los municipios que representan orgullosamente. Es un gran compromiso el que usted llegue a hacer, señorita México, porque como usted dice, tendrá que promover el turismo que sobre todo es la punta de lanza para nuevamente reactivar la economía de nuestro estado y de nuestro país. Pero en este caso, ¿cuáles son los requisitos para una dama poder entrar a este certamen? Ya que creo que hay ciertos requisitos que hay que cumplir y que a lo mejor es difícil para muchas. Mire, realmente el requisito más importante que se requiere para participar en este evento es estar motivada y querer hacerlo. El entusiasmo que cada uno de ellas pone es lo más importante, porque es algo que no nos va a tener que olvidar a nada. El gusto de estar participando y de hacer algo que en algún momento de su vida quisieron hacer y que por motivos de la vida no lo hicieron. Entonces se abre esta plataforma para esos sueños que quedaron de alguna vez olvidados, pero que tienen la oportunidad de llevarlos a cabo. Eso quiere decir que tienen que tener ganas, en pocas palabras, para que puedan hacer y promocionar su municipio. Así como hay personas de la tercera edad que llegan a ser licenciadas, contadoras, así también ustedes culminan sus sueños de ser señoritas, méxicos o internacionales. Ahora, esa es la puerta. Así es, es una experiencia única. Es en donde todas las mujeres, las que estamos aquí, nos llenamos de orgullo de ser lo que somos, independientemente de nuestro contexto, nuestra edad, sacamos adelante todo lo que nosotros podamos y habíamos soñado en algún momento en nuestra vida. Eso también es un mensaje para todas las mujeres, que no importa qué edad tengan, lo que importa es las ganas que le pongan para poder realizar su sueño, aquel sueño olvidado que se quedó como tal, con un sueño. Aquí lo hacemos realidad. ¿Cuándo se llevara a cabo? En el Hotel Misión. ¿Cuándo? El 15 de enero. En estos momentos estamos en concentración, estamos preparando a todas las mujeres para que den un buen desempeño en el certamen y posteriormente sacaremos tres reinas. Una sería la que representa la categoría oro, la otra sería la categoría diamante y una última que es la categoría de señorita turismo, señora turismo, que puede ser de cualquiera de las dos categorías. Estas van a representar orgullosamente a nuestro estado y en el certamen nacional que se realizará en el mes de mayo. Es también de señora México. Exactamente.